qué es la que hay muchachos hoy les traigo la build mejor tirador pivot básicamente un nicola joe geek final s mvp así que sin perder más tiempo vamos a la build y vamos a empezar las cosas un poquito al revés les voy a enseñar primero las insignias para grabar esto de corrido y luego vamos rapidito a la build así que sin entrar en muchísimo detalle ahora porque vamos a ver la build estas son las insignias que te recomiendo que le pongas ok tienes 18 de finalización tiene 18 de tiro 9 de organización y 25 de defensa personalmente si te van a si vas a tener insignias adicionales por el pase de temporada o por la progresión del modo de mi carrera mi recomendación es que se las pongas en defensa porque así le puedes poner un poquito más y le puedes poner un muro que con eso dicho estas son las insignias en defensa estas vienen siendo las que te recomiendo en finalización vas a notar que este mundo puede atacar bien en el poste igual que nicola joe kick estas son las que te recomiendo de tiro para esta build y finalmente estas son las que te recomiendo para organización ok ya que eso está claro vamos a darle para atrás ahí tienes la build obviamente como se vería en 99 y aquí tienes la comparación estamos viendo en reversa tenemos un dominador de los tableros interior exterior creo que es en inglés si no recuerdo mal es inside out glass cleaner algo así es un viol que es un arquetipo que no es muy común verlo por ahí pero vamos para atrás para ver la viola básicamente muchachos lo que hicimos aquí fue el mejor pivot tirador que podamos crear imitando a nicola joe kick sabemos que recientemente nicola joe kick obviamente quedó campeón en conjunto con los denver nuggets tremenda paliza le dieron a miami el último juego fue muy bueno pero una serie como tal pues denver básicamente hizo fiesta con miami lamentablemente y joe kick final de mvp mvp mucho mejor que envid en mi opinión debió ser el envid y también no envid pero eso es otro tema go joe kick lo vamos a hacer pivo el número 15 obviamente pero ustedes le ponen el número que ustedes quieran estos son los físicos estoy utilizando el sistema americano el sistema imperial como les quieran llamar que después de si muchachos los americanos son o somos narcisos los estadounidenses específicamente los desarrolladores de los casos americanos y el juego funciona mejor cuando usa el sistema imperial porque el problema principal es que a veces cuando usas el sistema métrico hay medidas que cuando le das un toque para el lado se queda en la misma medida pero cambia los atributos y puedes hacer las pruebas tú mismo mi recomendación dale para atrás completamente hasta el menú principal ve a las configuraciones y cambia el sistema de medida para el sistema imperial ya que eso está claro estas son las medidas y estas son las medidas casi reales de nicola joe kick nicola joe kick mide 6 11 en estatura en peso pesa 284 le bajamos un poquito el peso no mucho para poder alcanzar ciertas atributos que quería alcanzar para esta build y la envergadura de joe kick es 7 con 3 así que estamos en 7 con 5 un poco más larga para un poco más alcance en rebotes ok así que el cuerpo se lo pusimos robusto pero obviamente el más cercano que pude ponerlo parecido a joe kick pero ustedes escogen el que quieran lo que importa esto que está aquí y son los atributos miren lo que esta viol puede hacer esta viol finaliza interiormente bastante bien obviamente mira esto no es mucho aquí lo ni esto no es un dubai hardware esto no es un jugador súper dominante atléticamente porque sabemos que yo aquí el tipo se eleva del piso dos pulgadas en sus mejores brincos sabemos que al de timo no es su especialidad pero tiene 85 de tiro cercano así que puede tirar esa 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 bandeja alrededor del aro sin problema 87 control en el poste te desbloquea todas las insignias del poste importante en hall of fame o sea salón de la fama así que puede hacer giros arranques step back desde el poste con speed boost puede hacer 20 mil cosas desde el poste si aprendes a hacerlo muy muy similar a como domina nicola joe kick actualmente en el poste en tiro tenemos 85 de triple y esto es ridículamente innecesario para un pivot déjame aclarar algo porque ya me imagino en los comentarios pero mike esta vida esta vez no es meta esta vida no es meta esta vida no es el mejor pivo que puedes crear mira si tú estás compitiendo por dinero en programas o en el stage o algo así hay bills mejores pero eso es como 10 por ciento de las personas o menos para sobre el 90 por ciento de la comunidad lo que quieren es divertirse en el juego y no necesariamente tienen que ver el build más meta del juego los bios meta del juego de la 1 a la 5 ya están en mi canal y pueden ir a mi playlist de bios para que vean todos los vídeos y van a tener para escoger pero esto es un vídeo el divertido esto es un vídeo imitando a nuestro más reciente finales mvp nicola joe kick ok ya que eso está claro seguimos por acá media distancia es suficiente 70 más que suficiente tiro libre 60 más que suficiente ok precisión de pases muchachos no se duerman con la precisión de pases los pases son lentos cuando les pones el pase bajito especialmente si vas a jugar 5 para 5 esto es un bien enfocado en red center en modo de carrera y el 5 para 5 el enfoque para un nicola joe que no debes ir al parque realmente a jugar 3 para 3 con un 6 11 puedes hacerlo pero estos vídeos dominan más en el 5 para 5 ok así que es importante que le pongas el pase ahí para que primero que nada te va a dar la insignia de iniciador de contraataques en oro para que pases tengan mejores pases precisos en fast break o contraataque y segundo el pase va más rápido y tercero el next gen te da el paquete de pases de lebron james si estás en curanger no importa esa parte pero como quiera se afecta a la velocidad y miren están los muchachos ni que ustedes me decirle nicola joe que mucha gente dice que no hay jugador defensivo muchachos nicola joe que absolutamente domina en rebotes y no defiende nada mal en la pintura evidentemente como podemos ver durante estos playas así que le sacamos 93 de tapón ok eso te sube el tapón hasta oro que es la insignia de ancla obviamente salón de la fama es meta verdad es lo más alto posible se nota la diferencia pero no estamos tratando de crear como dijo ahorita ni un chaquil o'nil y un duay howard estamos tratando de crear el mejor pivo tirador y el mejor pivo tirador en el juego ahora mismo en vida real es nicola joe que así que eso es lo que estamos haciendo aquí ok 99 rebote ofensivo a lo mejor para decir porque no se lo pusiste en defensa obviamente puedes intercalar lo pero en mi experiencia ponerle rebote ofensivo es más importante que el defensivo porque el defensivo si tú tienes posición tienes bastante rebote y tienes vertical en el build y las insignias correctas no van el problema para agarrar ese rebote pero en el ofensivo si tienes 99 de rebote ofensivo con buena fuerza te ayuda bastante a robarle la posición a el jugador contrincante para robarle posición y coger los rebotes ok así que esa es mi recomendación velocidad a 68 aceleración 53 obviamente esto no es un bill basado en rapidez ni atletismo fuerza 86 nicola joe que va a jugar en el poste este viol va a jugar en el poste y tiene mucha fuerza también para que te puedas poner la insignia de muro en oro si juegas piquen no lo que hay vertical 80 o que éste este es el único atributo de todo este vídeo el que no hace sentido nicola joe que 80 de vertical sabemos qué realmente más bien como negativo 80 nicola joe que atlético no es pero si no le ponemos vertical a la build en nba 2k 23 no baja con el rebote y no baja el tapón básicamente es muy importante es demasiado importante así que tuvimos que aquí fallarle a la imitación fallarle a la realidad y enfocarnos en que la vida sea viable verdad por falta de otra palabra finalmente resistencia al 90 eso es más que suficiente y ya ustedes vieron el resto de estos muchachos miren los dominios que nos dan miren los dominios que nos dan con esta vez puedes tirar básicamente media cancha si te pones alcance ilimitado y puedes dominar en el poste sabemos que estos takeovers de post scoring están rotísimos 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 así que es un avión muy divertida tienes tiro tienes protección del aro tienes rebote y tienes post post scoring muchachos que más le puedo decir nicola joe que este es el mejor pivo tirador que puedes crear en nba 2k 23 ahora mismo claro está lo puedes modificar un poco siempre hay cositas que le puedes cambiar más a tu personalidad más a tu gusto pero siempre estén pendiente a las cosas que yo le explico en los vídeos no vayan directo a la creación y ya porque hay ciertas cosas importantes por ejemplo eso del vertical que les mencioné en el 85 de triple te desbloquea alcance ilimitado en plata y te de y por tener 83 de tripa tiene la gente 3 en plata o sea está bien puedes tirar step backs exactamente como lo hace yo que que es increíble con jugar tan grande acceso pero lo puedes hacer igual ok así que esas cositas que les explico cuando creo estos vídeos son importantes que la tengan en mente si ustedes deciden tunear el vídeo modificar el vídeo como prefieran decirle de mesa de muchachos que les parece la build y que otra vida quieren que la suban en el canal tengo demasiadas builds de lo que me puede imaginar tengo una lista de otras bios que puedo hacer ahí tengo un prendo de hardware por ahí que no sé ni que lo hice pero lo tengo por ahí grabado que lo puedo subir pero deben ser ustedes que bien quieren ver por ejemplo lo pueden decir por posición por estatura por especialidad o por comparación algún jugador de la nba actual o histórica los los comentarios los comentarios que más likes tengan pues los pongo en la lista para traerle esa build o cualquier otro tema de algún tema que quieres que toquemos sobre nba 2k 23 o 24 porque ya pronto tienen noticias de nba 2k 24 asegúrese de ver uno de estos vídeos que les dejo por aquí si no lo han visto ya y si fue su primera vez aquí y consiguieron algún tipo de valor información o entretenimiento en este vídeo humildemente les pido que se suscriban de like al vídeo compartan el vídeo nunca saben a quién podrá informar hasta el próximo no